En el marco del Plan Ayacucho, tropas del Batallón de Selva número 48, en coordinación con la Fuerza Aérea Colombiana, se enfrentaron en un combate a presuntos miembros del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo en el corregimiento Río Amarillo, Santa Rosa Sur de Bolívar. Durante el enfrentamiento, un individuo identificado como alias Coqui resultó herido y recibió atención médica antes de ser evacuado de la zona. El resultado de esto resulta capturado un sujeto, miembro de una comisión armada del Clan del Golfo, alias Coqui, con un importante material de guerra, intendencia y comunicaciones que afecta la estructura directamente. En esta operación, las fuerzas militares incautaron dos armas largas y una considerable cantidad de material de intendencia, guerra y comunicaciones, que se presume eran utilizados por los delincuentes para llevar a cabo acciones delictivas en la región. En este combate resulta herido el sujeto, se le presta atención por parte de las tropas del Batallón de Selva Número 48, es remitido a un hospital cercano y posteriormente a la ciudad de Bucaramanga. Con este importante resultado, evitamos las confrontaciones de los Clan del Golfo y ELN en el municipio de Santa Rosa y a su vez el desplazamiento de la población civil. La Fuerza de Tarea Conjunta Marte continúa llevando a cabo operaciones militares en contra de los grupos armados al margen de la ley en la región, como parte de los esfuerzos continuos para mantener la seguridad y el orden en el sur de Bolívar.